Perdón Perdón Por toda aquella envidia Perdón Cada día más tibia Y horrible la vez Que penetra en todas las murallas Que corrompe y mancha la canalla Perdón La palabra les pido Sin aire de enemigo Recuerden que un muñeco De trapo cante Que no busca más que hacer la vida Y en curia errores No trepida Siempre hay más perdones Que advertencias Siempre nos corrompe La clemencia Sin rencor de frente Perdón Que no busca más que hacer la vida Oh... of them all